Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vengo a platicarles un poco de mi historia. Espero y les guste. Mi nombre es José Fernando Antonio Montes de Oca Rodríguez, mejor conocido como Fernando Montes de Oca. Nací en Santo Domingo, Azcapotzalco, el 29 de mayo de 1829. Mis padres fueron José María Montes de Oca y Josefa Rodríguez. A la edad de 17 años, el 24 de enero de 1847, presenté una solicitud para ingresar al colegio militar. Fui llevado por un motivo verdaderamente loable y patriótico, ya que mi deseo era servir a la gloriosa carrera de armas. Al mismo tiempo, ver lo invadida que estaba siendo nuestra república, y yo queriendo ser útil en la guerra en contra de Estados Unidos. Fui uno de los seis cadetes del heroico colegio militar que participó en la batalla de Chapultepec, actualmente conocido como Niños Héroes. Fallecí el 13 de septiembre de 1847 en la Ciudad de México a los 18 años en la batalla de Chapultepec. Actualmente cuento con un estatus legal de héroe nacional y una condecoración llamada medalla de honor en la batalla de Chapultepec. Gracias.